Hola, me llamo Ramón Cervera y soy supervisor y compositor de efectos visuales para cine y televisión. Llevo más de 20 años vinculado al sector audiovisual. He trabajado en más de 75 películas y series como Oro, El Desconocido, Los Últimos Días o Invasor. Son proyectos que han conseguido nominaciones en la categoría de Mejores Efectos Especiales en diferentes ediciones de los premios Goya. Como compositor de efectos, mi trabajo consiste en hacer pasar desapercibidos todo tipo de elementos sobre el metraje real, desde edificios y escenarios hasta explosiones o monstruos, generando la ilusión de que pertenecen al material rodado. Me he especializado en Nuke, el software estándar mundial para la creación de efectos digitales en películas y series. Quizá al principio pueda parecer algo complejo, pero con un poco de práctica obtienes resultados increíbles. En este curso de Domestika vamos a hacer un repaso de todo el proceso para realizar un plano de VFX, desde la idea original hasta la fase de postproducción, pasando por el planteamiento de rodaje, el propio rodaje, y centrándonos en la composición con Nuke, donde juntaremos todos los elementos, tanto rodados como generados digitalmente, para obtener un plano de VFX digno de cualquier película o serie. En el curso comenzaremos viendo un poco cómo ha evolucionado los VFX a lo largo de la historia. A continuación pasaremos a ver lo que es el pipeline y el flujo de trabajo que implica una producción audiovisual. Seguidamente veremos la preproducción, que es toda la fase previa al rodaje. Después veremos todas las características que vuelven a un rodaje. Luego analizaremos ese material rodado y repartiremos las tareas a los diferentes departamentos. Continuaremos preparando el material y ya en la fase de postproducción, sustituiremos el marcador, cambiaremos la publicidad e integraremos un 3D en nuestro plano. Más tarde, gracias a la rotoscopia, veremos cómo recuperar los elementos que tienen que estar por encima de nuestro 3D. Para finalizar, os daré algunas ideas para que os inspiréis y veremos las posibilidades de renderizado y delivery. Una vez que hayamos acabado el curso, habrás podido construir un plano complejo de VFX en el que nadie podrá notar que hemos intervenido digitalmente. Para realizar este curso, necesitarás una tableta gráfica y un ordenador con los requisitos mínimos para poder instalar Nuke. Yo te enseñaré a descargarlo, te daré unas nociones básicas y unos enlaces para principiantes. Pero para realizar el proceso al completo, serán necesarios conocimientos previos del funcionamiento de su interfaz. Este curso va dirigido a cualquiera que tenga interés en los procesos de VFX, artistas, creativos o amantes del cine y la televisión en general que estén empezando en el sector o quieran profundizar en la creación de efectos generados por ordenador.